Liga de Campeones con Kaká, escuche Bank Sub-13 Centro, largo, el cabezazo sin pensarlo y el gol, oportunidad para victoria desde la vía del penal, gol, 3 a 1, descontaban en el marcador, parte complementaria, Kevin asiste su compañero al disparo, gol, para el 4 a 1 definitivo No, se siente, la verdad se siente muy bien, porque no se vive cualquier día este torneo, y pues estar en la siguiente ronda es muy importante para nosotros Real Esteli contra Toronto FC, jugada a velocidad, que bien se da la vuelta dentro del área, tiro, cruzado, gol, 1 a 0 lo ganaba Toronto, parte complementaria, centro, largo, el cabezazo, el rebote que quedaba dentro del área, tiro, gol, gol de Toronto FC, 2 a 0, después se lo cruza el arquero para el 3 a 0 y la victoria Me sentí genial, es una sensación muy buena Herediano contra Fuerza Naranja Vendrían los ticos con esta jugada por el área, engancha hacia adentro, el tiro, gol, golazo, 1 a 0, después la respuesta de Fuerza Naranja, dentro del área, el gol 1 a 1, tiro de esquina, centro, largo, el cabezazo, se pasaba, el contrarremate, gol, 2 a 1, le daban la vuelta y se quedaban con los 3 puntos La verdad que me siento muy entusiasmado, porque era un gol que veníamos buscando desde hace días, lamentablemente no había caído, pero gracias a Dios cayó San Salvador contra la Liga Deportiva La Juelense, a pura velocidad, que bien lo cruzó y el gol, 1 a 0 por la vía del penal, para el 2 a 0 y la victoria para la Liga Sí, claro, un partido muy complicado, el rival era muy fuerte, manejaba bien sus bloques y nos costó bastante Poli CPC contra Pioneros Cancún, el delantero que se salía del área, después vendría, enganchaba hacia adentro, el disparo cruzado en el ángulo, golazo, 1 a 0 Rechazaba el cancerbero con parte interna, la cuelga del arguero, para el 2 a 0, parte complementaria, centro, pura velocidad, tiro, raso y el 3 a 0 para Pioneros Vancouver Whitecaps contra Chicago Fire, el arquero salía, la presión es muy buena, tiene Chicago con esto, disparo y el gol, 1 a 0 La respuesta de los canadienses, hacia segundo palo, para el 1 a 1, empataban el encuentro, centro, largo desde el tiro, esquina, la sacó con la rodilla, el contrarrebate y el gol 2 a 1, otra vez Vancouver con la oportunidad, con potencia, lo cruza y el 2 a 2 It was back and forth, we both played very well, but in the end it came out as a tie Plaza Amador contra Portmore United, un encuentro con bastantes anotaciones, aquí la primera de ellas, el pase raso la pone de primera y el gol 1 a 0, después se lleva al cancerbero el pase sobre la línea, gol, 2 a 0, ya lo ganaba Plaza Amador Balón en la dividida, parte complementaria, Chile, espectacular, golazo 3 a 0, instantes después, desde la media cancha, el tiro largo, sorprende al arquero y el gol 3 a 1, otra vez se acercaba a la escuadra jamaiquina con este gol Y el 3 a 2 para Plaza Amador Estoy muy feliz por sacar esta victoria, me tiró dos goles Cerramos con Santa Ana ante Universidad Cantera Norte La salida, que buena presión, se lleva al arquero, como se lo quitó el tiro y el gol Gol de Santa Ana para quedarse con la victoria Escucha Bank presenta, el gol de la jornada Pues no hay que darle muchas vueltas al asunto, bota el balón y después se aviva Se avienta una chilena espectacular para firmar y poner el tercer gol para la victoria El gol de la jornada fue presentado por Escucha Bank Este fue el resumen de la jornada número 2 de la Liga de Campeones con Kakáfe Escucha Bank Sub-13 El gol de la jornada fue presentado por Escucha Bank Sub-13